Vamos a ir con información en vivo, nuestro compañero Gregoar Ross se encuentra en el grupo aéreo número 8. Perfecto, Gregoar, 7 y 46 de la mañana, ¿qué información nos tienes? Adelante. ¿Cómo estás Enrique? ¿Cómo estás Patricia? Muy buenos días. Lo que estamos observando son tres de las aeronaves que en los próximos minutos ya va a dar inicio el día de hoy a lo que es el puente aéreo con dirección a la carretera central. Son cerca de 18 vuelos diarios que viene realizando la Fuerza Aérea del Perú en apoyo a esta emergencia que se vive en el centro de nuestro país a raíz de los huaicos y el desborde del río Rimac. Nosotros nos encontramos con el general Fab Luis González, con quien vamos a conversar y quien nos va a detallar con respecto a estos trabajos que vienen realizando los miembros de la Fuerza Aérea acá en nuestro país, especialmente en este estado de emergencia que se vive a raíz de estos huaicos como lo hemos señalado. Estamos ya con el general y rápidamente empezamos ya con esta entrevista. General, buenos días, bienvenido a TV Perú. Son 18 vuelos diarios que viene realizando la Fuerza Aérea del Perú. ¿Esto qué significa para ustedes como miembros de la FAP, como peruanos que están apoyando en estos momentos a gente que necesita llegar con urgencia a Lima, como necesita ir con urgencia hacia Jauja? Bueno, estamos bastante satisfechos. El puente aéreo está cumpliendo el objetivo que nos habíamos trazado. Como lo hemos estado viendo a lo largo de estos días, el 95% de todas las personas que hemos traído son personas que realmente lo necesitan. Son personas que han venido directamente evacuadas para ser destinadas a los hospitales. Y en otros casos son mujeres con niños que se han quedado parados de uno a otro lugar y que gracias al medio aéreo han podido llegar con facilidad a su destino. Bueno, incluso estamos observando, ya hay un bus que en los próximos minutos va a estar ya las personas que están ahí, los pasajeros, van a estar embarcando a una de estas aeronaves con rumbo ya hacia lo que es Jauja. Así es. Hemos previsto tres aeronaves, Esparta C-27, adquiridas últimamente para poder continuar con este puente aéreo. Los vuelos son de aproximadamente solo 30 minutos. El día de hoy teníamos previsto Jauja y Mazamari. Sin embargo, las condiciones en Mazamari no han amanecido buenas, al igual que ayer. Entonces, los tres aviones van a iniciar las operaciones directamente apoyando a la zona de Jauja. Ahora, para esta emergencia que se vive en el centro del país, a raíz de estos huaicos desde el borde de Río Rimac, ¿cuántos pilotos han sido asignados para poder participar de lo que es este puente aéreo? Bueno, hasta el momento hay más de 20 pilotos asignados a esta operación, ya que como nosotros conocemos, las tripulaciones deben ser relevadas durante el día después de cierta cantidad de horas, siempre pensando en la seguridad. Bueno, también usted nos comentaba antes de iniciar este enlace de que ayer, por ejemplo, una menor fue evacuada desde Jauja y apenas llegó acá, tuvo que ser llevada hasta un centro hospitalario. Sí, realmente fue algo conmovedor. Llegó una niña con un tumor en la cara, bastante grande, en coordinación con el Ministerio de Salud. Ya estaban acá las ambulancias para apoyarla y trasladarla al hospital del niño o, si era necesario, al neoplásicas. Ahora, casos como el que ocurrió ayer con esta menor se están presentando prácticamente a diario porque necesitan llegar urgente a la ciudad de Lima y si no hubiera este puente aéreo sería muy perjudicial para la salud de estas personas. Así es. Básicamente cuando los aviones regresan de la zona de Jauja o de Mazamari es donde se ve la mayor cantidad de evacuados. Personal que necesita llegar con urgencia a Lima para dirigirse a los hospitales. Hoy hay bastantes niños que se encuentran en tratamiento o las madres gestantes por dar a luz. Ahora, General, usted también nos señalaba que el personal está capacitado para atender alguna emergencia en caso alguna persona, algún niño necesita ser atendido en estos momentos durante el vuelo. Así es. Está coordinado para que uno de los doctores que se encuentre de servicio con nosotros durante el día, si es necesario y en coordinación con el lugar al que se va a trasladar, él se va en la aeronave supervisando que todos los pacientes o los evacuados se trasladen con normalidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, declaraciones del General Fab Luis González. Son varios los pilotos que han sido asignados para poder trabajar durante la emergencia que se está registrando en la carretera central donde se ha visto interrumpida por los huaicos y el desborde del río Rimas. Vamos a conversar rápidamente con las personas que ya están abordando una de las aeronaves de la Fuerza Aérea rumbo hacia Jauja. Vamos a conversar acá rápidamente con uno de los señores. Señor, estamos en directo para T-Perú. ¿Usted se está dirigiendo a Jauja exactamente o a otra parte del centro del Perú? Sí, me voy para Jauja. Ahora, ¿qué tan importante para usted es este apoyo por parte del gobierno de la Fuerza Aérea con este puente aéreo? Muy bueno porque de esa manera estamos viendo la facilidad, la comodidad de todos los que estamos aislados de Huancayo por el pase que hemos estado restringidos. Muy bien. Señora, ¿usted está yendo con su pequeña también? Sí, gracias a la Fuerza Aérea del Perú. Ahora, ¿ustedes a raíz de esto no han podido pasar, han intentado llegar hasta Jauja, hasta Huancayo, por carretera? No, de frente, por vía aérea. Por vía aérea. ¿Les han dado la opción y ustedes han aprovechado esto poder llegar? Sí, sí, no se han dado. Pero también hay personas que necesitan venir con urgencia. Sí, sí, sí. ¿Están, digamos, conforme con todo este apoyo que están brindando? Sí, estoy conforme y agradezco a la Fuerza Aérea del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Esta es la situación, Enrique y Jennifer. Vemos, son cerca de 50, 60 personas que en estos momentos acaban de abordar ya uno de estos aviones, como es el Esparta, que ha sido adquirido por el gobierno hace poco nomás. Y a través de esta aeronave, ya en los próximos 30 minutos, ellos van a estar llegando hasta su destino, que es Jauja, para luego ya ir a las diferentes ciudades del centro del país. Del mismo modo, hay un grupo ya de personas que están esperando en Jauja poder llegar a Lima de manera urgente. Tal como lo señalaba el general Fab Luis González, incluso han habido personas muy enfermas que gracias a este puente aéreo han podido ser atendidas a tiempo, a tiempo, acá en la ciudad de Lima, como el caso de esta pequeña que tenía un tumor. Y acá estamos nuevamente con el general Luis González. General, ¿cómo puede hacer la gente, por ejemplo, de Jauja, que en estos momentos nos está viendo y necesita llegar con urgencia acá a Lima? La relación de pasajeros la está haciendo el Ministerio de la Mujer e Inclusión Social, en coordinación con Defensa Civil. Se está priorizando básicamente a las personas de más necesidad, que son las personas de la tercera edad, mujeres gestantes o con niños pequeños. Esa es la prioridad, mujeres gestantes, niños pequeños, adultos mayores... Y personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Ahora, ¿ustedes van a continuar hasta qué hora se van a realizar estos vuelos? Bueno, para el día de hoy tenemos programados los tres aviones, como le había dicho, deben estar volando prácticamente durante todo el día. Van a empezar, como lo vemos a este momento, debemos de estar acabando cerca de las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Eso es lo que señala y lo que se indica. Hasta las cinco de la tarde, después de las cinco ya no pueden volar los aviones. Sí, tenemos la restricción del aeropuerto, que no tenemos para poder operar de noche. Pero hasta las cinco de la tarde ya debemos haber hecho un promedio de 18 vuelos probablemente. ¿Son el Hércules, el Antonov, el Esparta, recientemente adquiridos, los que están designados para este puente aéreo? Básicamente las misiones las está cumpliendo el avión Esparta, los tres que vemos acá. Y si desborda la capacidad de estos aviones, está apoyando el avión Hércules o el avión Antonov. ¿El próximo vuelo a qué hora está saliendo? Está saliendo ahorita, en 10 minutos. ¿Son dos vuelos que van a salir? Tres vuelos. ¿Tres vuelos que van a salir cada 10 minutos? Así es. ¿Y estarían retornando? Ni bien llegan allá, recogen pasajeros, regresan y vuelven a salir. Muy bien, muchísimas gracias. Declaraciones del general Luis González. Y ya estamos observando cómo los miembros de la Fuerza Aérea del Perú están ya asegurando la nave, en este caso el Esparta, para que en los próximos minutos ya salga y esté llegando hasta Jauja. Esta es la información que queríamos compartir desde el grupo aéreo número 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Adelante, estudio.